¡Ey! ¿Pero qué pasa, mis queridos matemáticos y matemáticas? ¡Sí, sí, sí! ¡Ya estamos aquí! ¡Bien, bien, bien! ¡Os sacaréis un 10! Bueno, pues en este último ejemplo vamos a ver cómo podríamos integrar una función exponencial por una función circular, como por ejemplo es la integral de e a la x por el seno de x. Bueno, pues dicho esto, ¡comenzamos! Pero antes de continuar, si te gustan estos vídeos, no olvides dejar un like a este vídeo y de suscribirte a este canal y darle a la campanita si quieres seguir recibiendo notificaciones de subidas de vídeos a este canal. ¡Ahora sí, comenzamos! Vale, vamos a irnos al último ejemplo, como hemos dicho, que es, de nuevo, una función exponencial por una función circular, pero en vez de el coseno vamos a ver cómo sería con el seno. Va a ser exactamente de la misma forma. ¿De acuerdo? Empezamos por llamar u de x a e a la x y si derivamos u de x, pues entonces tendríamos e a la x de dx. Y luego, ¿qué pasaría si llamamos v' de x al seno de x? Bueno, pues ¿qué función tiene como derivada el seno de x? Pues la integral del seno de x de dx. Es decir, ¿qué tendríamos? Tendríamos el menos coseno de x de dx. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tendríamos? Bueno, pues aplico integración por partes. Sería u por v, es decir, menos e a la x coseno de x, menos la integral de v, que ya tiene un signo menos, le saco fuera, le pongo un más. ¿De acuerdo? v de du, o v de x por u' de x. ¿Vale? Lo coloco un poco y tendría esto. ¿De acuerdo? Y entonces, si yo vuelvo a integrar, ¿vale? Por partes, esta función. ¿De acuerdo? ¿Qué tendría yo? Pues fijaos. Si yo llamo a u de x e a la x y v' de x al coseno de x, yo tendría como u' de x a e a la x de dx y a v de x como el seno de x, como el seno de x, ¿no? ¿Por qué? Porque para despejar la derivada, integramos, ya sabéis, coseno de x de dx. ¿Vale? Entonces, ¿qué función tiene como derivada coseno? Pues el seno. ¿Vale? Entonces, u por v, es decir, e, o sea, copio tal cual lo que tenía antes, menos e a la x por coseno de x, ¿vale? Menos la integral de, ¿quién? De v de x, que es el seno de x, por u' de x e a la x de dx. ¿Y con qué nos volvemos a encontrar? Nos volvemos a encontrar, ay, perdón. Perdón. Más. Perdón porque me he confundido, no he aplicado bien integración por partes. Tendríamos esta parte, que sería esta, y ahora voy a aplicar el método de integración por partes, que sería u e a la x por v de x, que es el seno de x, ¿de acuerdo? Menos la integral, ¿de quién? De v de x, seno de x, por u' de x e a la x por diferencial de x, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué vuelve a ocurrir? Que si yo esto lo escribo de esta forma, menos e a la x coseno de x, ¿vale? Sigo aquí abajo. Menos e a la x coseno de x, más e a la x seno de x, menos la integral de e a la x seno de x de dx. ¿Yo qué pasaría si yo llamara a y la integral de e a la x seno de x de dx? Pues que tendría como en el ejemplo anterior. Esto sería i, ¿de acuerdo? Esto sería i, entonces iríamos teniendo que i es igual a esta parte, ¿de acuerdo? Menos e a la x coseno de x, más e a la x seno de x, ¿menos quién? Menos i, ¿no? ¿Vale? Pues entonces es simplemente despejar i. Es decir, i más i será, coloco un poco esta suma, e a la x seno de x, menos e a la x coseno de x. Esto es un menos, ¿vale? Y entonces nos quedaría 2i, que es e a la x seno de x, menos e a la x coseno de x. Y si yo despejo la integral, que era la integral de e a la x seno de x, pues que tendría de dx, bueno, pues esto partido 2, y arriba que tenía e a la x seno de x, menos e a la x coseno de x, más una integral k, donde k es, está, es un número real, es real, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto termina la integración por partes, el cuarto y último ejemplo, que sería una función exponencial por una función circular. Bueno, pues estos han sido los cuatro ejemplos de integrales por partes, más los ya vistos en clase. Si tenéis alguna duda, ya sabéis que podéis dejar en la caja de comentarios. Os recomiendo que os suscribáis a este canal, si queréis seguir recibiendo más vídeos así, y dejar un like si os gusta este tipo de... Bueno, pues dicho esto, nos vemos en nuestro próximo vídeo de CDM Clases de Matins. ¡Nos vemos!